Muy buenos días Katherine, excelente inicio de semana y usted sabe que mire aquí le vamos a mostrar esos videos que son tendencias en las redes sociales y del que todo mundo está compartiendo y es por eso que pues ya vamos a empezar con este video y déjeme le platico la chula de video, le voy a comentar que Mara es una perrita que disfruta al máximo ver la caricatura de Pau Patrol en su tablet así como lo ve aquí en pantalla, a través de su cuenta en TikTok su dueña sube diariamente videos donde aparece Mara viendo películas de Disney, series infantiles y hasta caricaturas, con ansia la perrita espera poder ver en la tablet alguno de sus programas favoritos, hasta el día de hoy el video tiene más de 250 mil reproducciones en TikTok pero vamos a ver aquí el video y cambiando totalmente de tema vamos a ver otro video que la verdad mire esos esos bebés que nacieron durante la pandemia definitivamente están teniendo una serie de desafíos que mire, si usted lo ve no lo va a poder creer y déjeme le platico que unos padres de familia que tuvieron a su bebé pues como le comentaba durante la pandemia, grabaron el momento en que le pusieron por primera vez sus tenis a su hija, lo que realizó el video fue la forma en que la bebé reaccionó a su nuevo calzado el cual impedía caminar y le cuento que el video ya tiene más de 5000 reproducciones en TikTok y que ha causado la risa de miles de personas pero vamos a ver esto y ya por último nos vamos a un video que también ha dado mucho de que hablar y es algo que si usted lo ve no lo va a creer le voy a platicar la historia dos mujeres que volvieron de vacaciones en la playa a llegar a su casa encontraron a una familia viviendo ahí así como lo escucha adentro de su casa fue a través de las redes sociales que se viralizó el caso de esta familia que sin permiso mire, entró como Juan por su casa, vendió muebles, vendió pantallas, vendió ropa y se fueron a instalar pues aprovecharon que no había nadie y pues ellos ya se hicieron de su hogar, obviamente las autoridades de allá de Michoacán pues ya tomaron cartas en el asunto, pero no lo voy a platicar más y vamos a ver el video Amigos y amigas como están, muy buenas noches Imagínense que ustedes se van a Ixtapa y cuando regresan ya encuentran una casa adentro de tu casa Encuentras una casa adentro de tu casa Con velador incluido Con velador incluido Las personas de la izquierda son los que acreditan la propiedad de la propiedad Y en el derecho son los nuevos inquilinos La Lomora ¿Por qué la Lomora? La Lomora y los invasores Los invasores de Nevalión Para que ustedes vean cómo amontonaron las cosas ¿Esas cosas que están aquí son las de ustedes? Parte ¿Qué que les hace falta algo? Sí, todos me dejaron limpio ya ¿Qué les hace falta? Fue lo único que dejaron ahí, las pantallas, mis pantallas de clave La laptop, la cama, la lab, dinero que tenía yo aquí guardado, licuadora, todo lo que lleva a la cocina O sea, que te salieron cara las vacaciones en Ixtapa Ni lavadora Ni lavadora No, qué barbaridad con estas personas Y se acreditan como dueños Y desafortunadamente hasta sus hijos aquí están O sea, no los enfoco a sus hijos por respeto a los niños Pero, ¿qué sientes a ver tus cosas aquí amontonadas? ¿Pueden mostrarme las escrituras así? Pues esto fue un caso pues impactante Se imagina llegar usted a su casa y que de repente ya había más habitantes, ¿verdad? Y esos fueron los videos más virales de este lunes Espero que les haya gustado Y como todos los días lo invito a que nos siga en nuestras diversas redes sociales Como CiberTV Noticias Ya sea a través de Facebook, Instagram o YouTube Yo soy Karlo Mozigo y nos vemos hasta mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!